Y veamos la emotiva clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 de María Luisa Doi, esgrimista nacional. Vamos a ver el video en el que ella, luego de su participación, escuchemos este grito y este llanto de felicidad de María Luisa Doi, quien además participa en sus segundos juegos, son los segundos juegos para ella. El primero a los 17 años, acudió a Beijing 2008 y tenemos ahí justamente su clasificación, su batalla con la canadiense Lorena Maquinón. Vamos a conversar justamente con ella. Le damos la bienvenida entonces a María Luisa Doi, esgrimista nacional, quien está con nosotros en la Central de Informaciones. Buen día, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Hemos visto, María Luisa, varias veces en realidad, y no solo yo, sino todo el equipo de la producción, este video, este grito, este llanto, que significa, me imagino, no solo el esfuerzo personal, sino el esfuerzo también de las personas que te acompañan, de la familia. ¿Qué hay detrás de estos segundos, de estas imágenes y tu clasificación? Claro, bueno, la verdad que son muchos sentimientos porque hace un mes y unos días justamente el entrenador que me acompañó a mis primeros Juegos Olímpicos había fallecido. Entonces, la verdad que era, este campeonato era un homenaje hacia él y, por supuesto, el abuelito quien siempre estuvo en el día número uno cuando yo inicié este deporte hasta el final. Ahora, ¿qué tan complicada fue justamente esta clasificación? La verdad es súper complicada. ¿Por qué? Porque solo el primer lugar clasificaba, ya que por ranking pie ya se habían copado el cupo por equipos, que es la otra opción de poder clasificar las Olimpiadas, también se había copado. Entonces, solamente quedaba esta última competencia para poder tener ese último chance de poder clasificar. Así que se hicieron todos los esfuerzos y ese esfuerzo se vio reflejado en ese resultado. ¿Había quizás alguna especie de promesa a tu entrenador, a tu abuelo, a tu familia en general? Hacia ti misma también, imagino. La promesa como tal, no, pero sí hubo en un momento determinado de mi carrera deportiva, justamente trazar estos objetivos, que era lo que yo quería, y en base a eso, trabajar. Trabajar con un grupo disciplinario que me ha ayudado a estar hasta el día de hoy, ¿no? Desde Beijing 2008, con 17 años hasta ahora, ¿qué camino has tenido que sortear? ¿A qué te has tenido que enfrentar en esos años? Bueno, a esa edad, y todavía estaba en el colegio, era muy joven el enfrentarme a una carrera y tener que madrugar. El apoyo, lamentablemente, no era el que yo hubiera soñado, pero sí me ayudaba muchísimo. La Universidad Perona Cayetana Heredia me dio muchísimo la parte justamente de exámenes, pero la parte ya práctica es un poquito más difícil, ¿no? Ahí sí me dijeron, no te podemos ayudar porque es tu mano la que tienes que desarrollar esa habilidad. Entonces, ahí sí estuve un poco muy limitada, pero nada, se siguió, se siguió entrenando. Claro, un poco menos, porque mis prioridades eran completamente diferentes en ese entonces. Luego me fui a Miserum, me fui a provincia, seguí practicando, seguí participando en los multinacionales. Pero cuando he regresado, dije, no, tengo que ponerme las pilas y yo quiero seguir representando a mi país como se debe. Así que yo puse de mi parte, el grupo multidisciplinario puso de su parte. El IPD apoyó muchísimo, el COP también, el Club Reatas Ni Qué Hablar, que es mi segundo hogar. Y creo que esa articulación de cada uno de ellos ha hecho posible que yo haya podido viajar, que yo haya podido participar en diferentes eventos y tener la oportunidad de tener un minigimnasio en mi hogar. Eso hasta ahora no lo consigo, es una locura. En plena pandemia para poder seguir mis entrenamientos. La verdad es que siempre he tenido ese apoyo en estos últimos dos o tres años que he seguido entrenando, participando por mi país. Hoy por hoy, más cuidado no puedo estar. ¿Cuántas horas o cuántos días a la semana le dedicas ya a tu entrenamiento? Bueno, yo entreno doble horario y entreno de lunes a sábado. Fuera de mis entrenamientos preventivos, porque es un fortalecimiento extra que yo le hago justamente a mis músculos, a aquellas zonas en las cuales yo he tenido lesiones. Y la pandemia en sí, ¿qué tanto te complicó justamente el poder tener este ritmo del cual nos estás contando en cuanto a tu entrenamiento? Los primeros días cuando me enteré que tenía, porque yo venía de Hungría, de una competencia, el que dictaminen, no, tienen que hacer cuarentena, todo el mundo en sus casas encerrados, fue bastante deprimente al inicio, pero yo me sacudí. Le dije, no, acá tenemos que buscar las mejoras. ¿Qué puedo yo hacer en casa para mejorar? Se habló, se planificó, se habló con el Dream Team, que es psicólogo, nutricionista, médico, etcétera, con todo, preparador físico, el entrenador nacional. La parte de Dream, sinceramente, propiamente dicha, no comenzó al inicio. Pero sí, con los demás se hizo, ¿no? Luego la federación se puso las filas y empezamos por Zoom. Entonces ya no era una cosa que yo entrenaba por cuenta propia la parte de Grima, sino ya me tenían monitorizada, el JUT, el ATA entraba, también monitorizaba. Se hicieron competencias para ver nuestro desarrollo físico. Y cuando entramos nuevamente a Viena, se vieron los resultados, no solamente míos, sino de todo el equipo, ¿no? Y de las diferentes armas, que son tres. Ahora, este camino... Entonces, eso fue lo más lindo. Este camino a los Juegos Olímpicos va a implicar o va a demandar unos entrenamientos más fuertes, más horas. ¿Qué hay ahora en esta nueva etapa? Bueno, ahorita hoy por hoy todavía no se ha visto el tema de la planificación. Hasta ahora ya han pasado unos días. Creo que me están dejando asimilar todavía las cosas. Pero yo sí tengo en consideración irme a Europa, porque allá he estado ya tres meses. He tenido la oportunidad de estar en una sala de grima preciosa, llena de grimistas, con un entrenador a uno allá. Y yo sí quisiera poderme ir allá a seguir aprendiendo. Porque es como un libro, ¿no? Lees la introducción y dices, no, hoy me interesa muchísimo. Me lo quiero leer. Y todavía no lo terminas, porque no hay tiempo. Es lo que me pasó a mí en esos tres meses. ¿Qué sigue para ti en cuanto ya a metas, a objetivos deportivos en general? Y en todo caso, ¿qué le dirías a aquellos jóvenes, en todo caso, que se sienten un poco desanimados, pero que realmente tienen talento? Bueno, en base a mi predicción, yo sí desde que volví al alto rendimiento, dije, no, no me quedo en los cojos canamericanos, porque era lo que se venía así a corto plazo. Si no, yo dije, no, yo me quedo, si no se va a Tokio, no importa. Pero yo me quedo a París y me quedo a Los Ángeles. Y referente a toda esta gente que está siguiendo ahorita y de repente está interesada en el esgrima, que no pierdan las esperanzas. Hay muchos clubes que ahorita están haciendo por Zoom y que la imaginación es muy grande para poder justamente hacer el deporte en casa, con botellones, con ligas, hay tantas herramientas ahora y la tecnología hace posible ello. Así que no pierdan esa pequeña motivación, que de repente este grito de gloria les haya dado. Es triunfo, porque para mí es un triunfo. ¿El triunfo dedicado a quién o a quiénes? ¿El triunfo dedicado a quién o a quiénes, en realidad? No, bueno, definitivamente a mi familia. A mi abuelito en especial, que es mi hijo número uno, y ahí va, en esta ocasión que lo llevé con una banda negra, en mi brazo, en representación a él. Y la verdad que lo he sentido en toda esta competencia que ha pasado y estoy orgullosa de haber logrado. Muy aparte de que si es que ganaba o perdía, yo ya me sentía satisfecha porque yo lo di todo. Entonces dije, si pierdo, si gano, yo me he sacado la mugre y eso que también en mi Instagram lo puse, ¿no? Yo me he sacado la mugre, que ahora es tiempo para divertirse. Y es mi momento para divertirme y gozarlo, gozar cada toque, ¿no? Celebrarlo. Y lo vimos, vimos que celebraste en estas imágenes. María Luisa Doig, el Grimista Nacional, gracias por estar en la Central de Informaciones, suertes y éxitos, por supuesto, en este camino a los Juegos Olímpicos. Gracias por estar aquí. Nosotros nos vamos ahora a una nueva pausa.